Las y los jóvenes tienen cada vez mayor protagonismo en las conversaciones que se están llevando a cabo aquí en la COP28 desde Dubai. Les damos la bienvenida aquí al set de CAF en el pabellón de América Latina y el Caribe en la COP a los jóvenes y la joven de Organización Pachamama, Juan David Amaya, Gabriela Hernández Romero y Tomás Antolínez Cuadros. Bienvenidos, bienvenida, gracias por estar aquí y empezamos contigo Juan David, cuéntanos un poco quiénes son los miembros de Organización Pachamama y por qué han venido hasta Dubai. Listo, entonces Pachamama es una organización que ha venido trabajando durante los últimos meses en Colombia en defensa del territorio, de la vida y la paz. Somos niños, adolescentes y jóvenes que trabajamos con los territorios y para los territorios, desde el presente para construir un futuro más digno y resiliente para todos. Tenemos como una de nuestras metas principales la justicia climática de una manera intergeneracional e interseccional con las comunidades. Y Gabriela, cuéntanos un poco de qué se trata el campamento, el proyecto base que tienen ustedes en la organización Pachamama. Perfecto, el campamento por la justicia climática es un campamento que inició desde este año en Villavicencio, en el Meta, con el fin y el objetivo de traer estas voces desde el territorio de las ciudades para que se unifiquen y puedan compartir sus iniciativas, sus proyectos y todo lo que están desarrollando. Y de esta manera crear una comunidad, porque lo que muchas veces pasa en el movimiento climático es que todos están separados, falta unidad, falta unificar los proyectos, unificar las metas y que realmente podamos lograr los objetivos tan ambiciosos que se están planteando en conferencias, por ejemplo, como es la COP28 aquí en Dubái. Gracias Gabriela y Tomás, cuéntanos ahora cuál es el impacto que están teniendo en Colombia y también cuéntanos un poco en dónde en Colombia están ubicados ustedes. Bueno, creo que Pachamama tiene tres grandes impactos. Para comenzar, Pachamama es una organización que está ubicada a lo largo del territorio nacional. Tenemos parte de la organización, nuestros miembros, los miembros que también somos nosotros, estamos alrededor de todo el país. Yo soy de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, Juan David está en el Meta, tenemos personas de la costa, de la zona amazónica, de la zona andina, entre muchas otras regiones en Colombia. La organización tiene principalmente tres grandes impactos. El primero, estamos descentralizando la acción climática y el movimiento climático, llevándolo justamente hacia las regiones. La segunda, estamos uniendo, reuniendo a los actores más importantes en la acción climática en Colombia, los movimientos sociales y jóvenes, el sector empresarial y los sectores de no gubernamentales y gobiernos. Y la tercera, es que además estamos teniendo influencia e impacto en estas negociaciones, en la COP28, en los SBIS a mitad de año, haciendo y luchando por esa justicia climática, presionando por mantener el 1.5, presionando por las finanzas climáticas y el fondo de pérdidas y daños y por la adaptación climática. Entonces, creo que esos son los tres principales impactos que está teniendo esta gran organización. Ahora, es evidente que sobre todo a las personas de menor edad les preocupa mucho más lo que está ocurriendo o lo que no está ocurriendo, justamente porque no estamos haciendo lo suficiente para alcanzar los objetivos que desde la primera COP se han planteado. Y la pregunta, para quien quiera contestarla ahora, es, se habla del qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso está bastante bien mapeado, pero el cómo y el cuándo se deben hacer, ¿cómo ven ustedes esta realidad? ¿Cómo hacer realidad los objetivos climáticos para lograr esta justicia? Creo que una de las principales metas es la ambición. Necesitamos más ambición por parte de nuestros gobiernos, por parte del norte global, que empecemos a tomar acciones y medidas colectivas para generar esos planes de acción de mitigación y adaptación con los pueblos, con los países que hacen parte del sur global. Y entre todos, unificar nuestras voces para lograr una acción climática efectiva, transparente y justa para todos. Sí, adicionalmente, bueno, algo en lo que también trabajamos en Pachamama es en el tema de educación. Creemos que la crisis climática, claro, requiere de ambición, requiere de metas, pero más allá también requiere un cambio estructural. Y una forma de hacerlo es a través de la educación. Realmente nos enfocamos mucho en el tema de educación ambiental, cómo llevar este mensaje a sí mismo, a colegios, a niños, a jóvenes, a personas que el día de mañana van a ser quienes van a tener la posibilidad de tomar decisiones y de realmente hacer el cambio. Entonces, precisamente, cuando reformemos la educación a nivel básico, primario y también a nivel universitario y logremos incluir estos temas en todo momento, porque es un punto transversal, es que genuinamente vamos a lograr un cambio profundo y estructural, que es lo que necesitamos. ¿Tú más? Sí, digamos, y para culminar un poco sería también el tema de los mecanismos institucionales. Digamos, que los jóvenes hagan parte de esas discusiones no es solo un término de justicia, sino que también lo que hace es alinear los incentivos. Cuando tenemos que la mayor parte de los negociadores, la mayor parte de los líderes mundiales son personas que no van a vivir las consecuencias del cambio climático, estamos desincentivando la acción. La participación de los jóvenes es crucial en la alineación de esos incentivos que tenemos los jóvenes y que tenemos las nuevas generaciones por un futuro mejor que vamos a vivir nosotros y nuestros hijos. Estas conversaciones que estamos teniendo desde el set de CAF están siendo transmitidas en nuestro YouTube y a través de nuestra página www.caf.com y en nuestras redes sociales. Y esta pequeña cuña la hago porque no hay, hay una relación muy estrecha entre los jóvenes, las jóvenes y las redes sociales. Son los mayores usuarios de algo que ha revolucionado el mundo desde que la primera COP se llevó a cabo y las cosas han cambiado rápidamente. Tanto así que ahora podemos hacer este tipo de encuentros virtuales y llegar a millones de personas, lo que antes se llevaba simplemente en conversaciones a puerta cerrada. ¿Cómo ven ustedes que la tecnología puede ser un aliado a la propuesta del movimiento Pachamama para llegar a este mensaje no solo en territorio a las personas que están allí, sino difundirlo a través de redes sociales? Perfecto. Bueno, principalmente nosotros también trabajamos con el Acuerdo de Escazú y Verde estamos trabajando en una cartilla que queremos llevar al territorio y que estamos trabajando ordentemente para que llegue a las comunidades y a las personas que realmente necesitan saber cómo implementar Escazú y cómo ellos se pueden beneficiar de lo que este acuerdo propone. Entonces, por ejemplo, ahí está un punto clave, transmitir esta información a través de canales como los más usados como WhatsApp, que sea accesible, que sea fácil de entender y asimismo lograr difundir esto a través de otras formas innovadoras como podría ser la inteligencia artificial. Ahorita en Colombia hay un proyecto que se enfoca en pérdidas y daños y es básicamente una inteligencia artificial a la que le puedes preguntar lo que quieras sobre pérdidas y daños. Entonces, potencializar estos proyectos de tecnología también es clave. Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando en unos proyectos de integrar las nuevas herramientas que tiene la inteligencia artificial a todo el tema de esta lucha por la justicia climática. Pero además de ello, creo que es importante decir sobre la tecnología que si bien es importante no debemos quedarnos muchas veces a veces en las falsas soluciones que nos puede plantear la tecnología. No podemos dejar de lado que tenemos que hacer frente al cambio climático con algunas de las herramientas que tenemos hoy en día, obviamente integrando nuevas como nosotros lo estamos haciendo a través de la inteligencia artificial. Tú lo mencionabas, el acceso a la información y el cómo ha venido cambiando la COP durante los últimos años, se han demostrado esos resultados más efectivos que se tienen actualmente. Y cómo se llega a las comunidades, a los lugares que normalmente no se conocen sobre este tipo de espacios o escenarios de toma de decisiones globales, ha demostrado un cambio de alto nivel tanto en esos escenarios de toma de decisiones como en los territorios. Como Pachamama reconocemos esto y creamos a través de nuestros canales, nuestras redes, en Instagram y en nuestra página web diferentes estrategias de comunicación para dar a conocer los avances significativos que han venido trabajando en relación al cambio climático durante los últimos meses y asimismo las acciones y soluciones de base que pueden llegar a tener en los territorios. Entonces, se muestra una vez más que las redes sociales y la tecnología nos permitan a nosotros seguir avanzando de manera multidimensional con impactos de alto nivel significativo. Última pregunta porque nos queda menos de dos minutos, así que les pido pensar en una oración que pueda definir lo que les voy a preguntar a continuación. ¿Qué les pedirían a los tomadores de decisiones de esta COP28 en nombre de los jóvenes y las jóvenes de Colombia, pero sobre todo de América Latina y del Caribe? Pensemos, dejemos de pensar en el futuro. Estamos en un presente, estamos en un ahora. Cuando las decisiones se pasan a largo plazo, quienes los van a vivir y quienes van a ser más afectados no van a tener las suficientes medidas para dar solución a este problema, a esta crisis, no solo humanitaria, sino también climática y social. Debemos de actuar. El tiempo se acaba. Y esto es ahora. Para aquellos que ya estamos tomando acciones desde la ruralidad, desde la urbanidad, quiero alentarlos a que sigamos, a que no desestamos, que el cambio y lo que estás haciendo transforma al mundo de una manera más justa y resiliente para todos. ¿Y Abrela? Ok. Bueno, es una pregunta difícil. Creo que hay muchos temas sobre la mesa que deben incluirse. Pero si yo podría resumir algo que queremos pedir puntualmente sería queremos que lo que está escrito en papel realmente se cumpla. Más allá de tener más propuestas, queremos que lo que ya está sea una realidad. Y un poco también los jóvenes, pues estamos en un panorama muy desesperanzador. Entonces, un mensaje a todas las personas que hacen y trabajan diariamente por la acción y la justicia climática y es sigamos en la lucha. Estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que podemos. Y pues nada, cuidemos y sigamos protegiendo a la Pachamama, que es nuestra madre tierra. Y nunca perdamos esa esencia de por qué lo hacemos y para qué. Para terminar, yo diría, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos que las NDCs no suman y no nos dan la mantención del grado, los grados en 1.5 para 2050. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ponernos a cumplir esas metas climáticas que ya tenemos y pagar la deuda que tiene el norte global con el sur global para poder hacerlo una realidad. Quiero agradecer de nuevo a CAF por esta entrevista, por este espacio que tienen aquí en la COP28. Creo que es muy valioso que nos escuchen a nosotros los jóvenes y que a través de este espacio puedan ponerlo a disposición de la sociedad civil para lograr la justicia climática. Gracias Tomás, gracias Gabriela y gracias Juan David. Gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales y en www.caf.com donde pueden ver toda la programación que tiene este, el pabellón de América Latina y el Caribe auspiciado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Seguimos aquí desde Dubái. ¡Gracias!